Hola, mi nombre es Joan Gómez. La neurociencia moderna es el resultado de la convergencia de varias tradiciones científicas. La anatomía, la embriología, la fisiología, la bioquímica, la farmacología, la psicología y la neurología. Otras disciplinas científicas más modernas, incluyendo las ciencias de la computación o la bioingeniería, se han sumado al reto de comprender el sistema nervioso y las conductas que de él emanan. A continuación voy a hablar un poco de la historia de la neurociencia. Bien, empezamos con Almión de Crotona en el siglo V a.C., que describió los nervios ópticos encontrados en el curso de sus disecciones y propuso que el cerebro era el asiento del pensamiento y las sensaciones. Hay un fragmento del Corpus Hippocraticum que dice que los hombres deben saber que las alegrías, gozos, risas y diversiones, las penas, abatimientos, aflicciones y lamentaciones proceden del cerebro y de ningún otro sitio. Sin embargo, Aristóteles, para los años 322 y 384 a.C., se adquirió a la idea de que el centro del intelecto residía en el corazón. La naturaleza racional del hombre se debería a la gran capacidad del cerebro para enfriar la sangre sobrecalentada por el corazón. Luego, Galeno, siguió la tesis hipocrática y en base a la diferente dureza del cerebelo y del cerebro, propuso que el primero actuaba sobre los músculos y el segundo era el receptor de las sensaciones y memorias. Por eso, hasta el siglo XVIII, se pensó que el tejido nervioso tenía una función glandular. En el siglo XVI y XVII, Vesalio aportó muchos detalles sobre la anatomía del cerebro. El concepto de localización ventricular de las funciones cerebrales no experimentó cambios durante el Renacimiento. Para cerrar con el siglo XVI y XVII, René Descartes, 1596-1650, defendió la teoría mecanicista de la función cerebral para explicar la conducta de los animales. Pero para él, esta teoría no explicaría la complejidad de la conducta humana, pues el hombre, al contrario que los animales, posee un intelecto y una alma dada por Dios. Por eso, Descartes creía que el cerebro controla la conducta humana en lo que ésta tiene de animal, y que las capacidades especiales del hombre residen fuera, en la mente. La neurofisiología es la tercera disciplina científica fundamental para el estudio de la función neural. Nació a finales del siglo XVIII, cuando Luigi Galvani descubrió que las células musculares producen electricidad. El médico y neuroanatomista austriaco Frank Josef Garl, 1758-1828, propuso que las funciones de la mente tienen una base biológica cerebral en concreto. El médico escocés Charles Bell, 1774-1842, y el fisiólogo francés François Mayendier aclararon el problema de los caminos que sigue la transmisión de las señales entre el sistema nervioso y la periferia. En el siglo XIX, Emile Du Bois Raymond, Johannes Müller y Hermann von Helmond desarrollaron los fundamentos de la electrofisiología. Von Helm descubrió que la actividad eléctrica de las células nerviosas es la forma de transmitir información desde un extremo a otro de una célula, y también desde una célula a otra. El cirujano francés Broca, 1824-1880, describió en 1861 el caso de un paciente que podía comprender el lenguaje pero no hablar. Su cerebro presentaba una lesión en la parte posterior del lóbulo frontal izquierdo, que hoy se conoce como área de Broca, lo que le llevó a afirmar uno de los principios más conocidos sobre la función cerebral, hablamos con el hemisferio izquierdo. Las contribuciones del neurólogo británico Heumlich Jackson, 1835-1911, apoyaron el concepto de que en el cerebro hay centros especializados en determinadas funciones. Partiendo de la observación de pacientes epilécticos, Jackson dedujo la asistencia a una región motora organizada somatotópicamente en la corteza cerebral. En torno a la misma, en 1870, Gustav Fritsch y Edward Hixit demostraron experimentalmente que la estimulación eléctrica de una región cerebral del perro producía movimientos de las extremidades. Con el desarrollo del microscopio y las técnicas de fijación de los tejidos, la anatomía del sistema nervioso experimentó un notable avance que culminó con la obra genial de Santiago Ramón y Cajal en 1852-1934. Utilizando una técnica de impregnación argéntica desarrollada por el italiano Camilo Golgi, Cajal formuló la doctrina neural. El sistema nervioso está formado por células independientes, las neuronas, que contactan entre 100 lugares específicos y construyó un gran cuerpo de doctrina neuroanatómica. Es importante, es relevante, señalar la importancia del trabajo neurofisiológico del británico Sir Charles Scott Sherrington en 1857-1952, quien entre otras aportaciones fundamentales dio el nombre de Sinaxis al contacto interneural, una aportación original de Cajal. A principios del siglo XX surgió en Alemania una nueva escuela en torno a la idea de la localización cortical, liderada por los anatómicos Bers, Maynard, Bohr y Brockmann. Esta escuela intentó distinguir diferentes áreas funcionales en la corteza cerebral en base a sustituar arquitectura. Empleando este método, Brockmann describió 52 áreas en la corteza cerebral humana y sugirió que cada una de ellas tiene una función específica. A pesar de los datos anatómicos, fisiológicos y clínicos a favor de la localización funcional, en la primera mitad del siglo XX dominaron concecciones unitarias de la función cerebral. El más influyente de los investigadores de este grupo fue Lachi en 1890-1958, quien en sus estudios de conducta en ratas apreció que los trastornos del aprendizaje producido por lesiones cerebrales dependían más de la extensión del daño producido que de la localización de la lesión. Lachi concluyó que el aprendizaje y otras funciones mentales no tienen una localización específica en el cerebro y en consecuencia no pueden ser asociadas a determinados grupos neuronales o regiones corticales. La bioquímica ofreció una aportación fundamental a la neurología en los años 60 del siglo XX, cuando Horny Kiesbis observó una disminución de una amina biogénica, la dopamina, en el cerebro de pacientes con enfermedad de Parkinson. Constituye la primera documentación de una correlación fisiopatológica entre el déficit de un neurotransmisor y la presencia de un trastorno neurológico. Actualmente, el estudio del lenguaje se enfoca simultáneamente desde el campo de la neurología, la neuropsicología, la neuroanatomía y la neurofisiología. La introducción de las modernas técnicas de exploración funcional del cerebro han supuesto en este terreno, como en otros muchos, una nueva vía de acceso a la comprensión de las funciones cerebrales más complejas, muy en particular de las específicamente humanas. La clave del vigor de la neurociencia actual reside en el enfoque multidisciplinario de todas las preguntas relacionadas con el órgano más complejo, espléndido y admirable de la naturaleza, el sistema nervioso. Muchísimas gracias por su atención. 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 start